El ingeniero civil industrial de la Universidad Autónoma de Chile es un profesional que posee una formación científica y tecnológica para resolver problemas fundamentales y propios del quehacer de las organizaciones. Es capaz de diagnosticar, proponer, implementar y evaluar planes de mejoramiento de procesos productivos y de servicios o de sus propios emprendimientos. La carrera cuenta con un moderno diseño curricular, infraestructura y programas computacionales de vanguardia, además de un cuerpo docente de excelencia, donde el 80% de los profesores tienen posgrados. Además, alcanzan un 97% de empleabilidad al primer año de egreso, lo que se traduce en una altísima demanda en el mundo laboral, tanto en el ámbito público como privado. En materia de investigación, la Facultad de Ingeniería cuenta con el Instituto de Ciencias Químicas aplicadas. Todos estos atributos nos permiten afirmar que somos más universidad.